Hoy vamos a ver en principio lo que parece solo un plugin de instrumento para Lofi, pero vas a descubrir que puede ser uno de los mejores plugins para Lofi que hay. Así que si quieres aprender a crear beats que encajarían en la típica lista de dos horas de la chica anime de chill, quédate conmigo y descubre pure Lofi. Hace poquito Arturia sacó su V-Colección 11, donde metía siete plugins nuevos. Estuve echándoles un vistazo, estuve probándolos y en concreto este y el Augmented Youngsta, creo que era, me llamaron mucho la atención, así que decidí echarles un ojito, probarlos y ver si merecía la pena. Como os comento al principio, pure Lofi parece que es solo un instrumento donde puede tener presets e instrumentos que suenan Lofi, pero mientras fui indagando en todas sus capacidades me di cuenta de que era mucho más. Así que vamos a Ableton y vamos a descubrir qué nos puede ofrecer hasta Splunkin. Bueno, ya estamos aquí en Ableton y lo primero que nos encontramos al abrir pure Lofi es esta interfaz, que la verdad es que está bastante chula, a mí estas tonterías de que cliques aquí y vaya pasando un cassette me molan. Lo que parece en principio es un instrumento más, yo toco teclitas, suenan cosas, tengo aquí mis presets, que la verdad es que trae bastantes, creo que eran unos 250. Ahora vamos a ir viendo parte por parte y vais a comprender por qué este plugin tiene un potencial bastante tocho, no solo para producción en Lofi, sino para cualquier tipo de producción. Lo primero que vamos a ver es la zona de arriba, que sería el Lofi Processor. ¿Qué es esta vaina y qué hace? Vamos a verlo. A primera vista tenemos aquí una ruedita, ¿no? Ahora mismo está al 0%, vamos a ir subiendo. Y lo que hace básicamente esta rueda, lo que parece que hace es ajustar la degradación que le vamos a meter al sonido, ¿no? Esto que tenemos aquí a la derecha, Drive, Queer Tone, Google, Speaker Vintage, pues como que lo va, sería como un mix. Y luego aparte, podemos ir tocando cada ajuste por separado. Drive introduce esa distorsión extra. Wear, en teoría, simula el desgaste físico de la cinta o el vinilo. Tone ecualiza un poquito para ajustar graves o agudos. El wobble es para esas fluctuaciones de pitch típicas del Lofi. Speaker recrea lo que sería como la respuesta de un altavoz antiguo. Y Vintage lo que hace es añadir esa inestabilidad de equipos antiguos, ¿no? Según nos pone aquí, porque recordad que aquí abajo, en esta línea negra, cada vez que ponemos el ratón por encima, nos explica exactamente qué hace ese botón. Y luego estos disquetes me parecen muy interesantes y cada uno te aporta un carácter diferente. Voy a poner aquí este loop. Se nota bastante la diferencia entre unos y otros. O sea que renta. Vale, vamos a esta parte de aquí, que puede parecer compleja, ¿no? Estos cuatro módulos de aquí en medio, pero realmente es bastante sencillo y nos puede ayudar a conseguir el sonido que queremos. Lo primero es que estos dos que tenemos aquí son exactamente iguales, ¿vale? Son motores de audio que podemos configurar de distintas formas, pero este módulo es igual a este. En este caso, el primero está configurado para tener el Rodex. Vamos a desactivar el segundo y lo demás. Vale, sería el piano. Y el segundo tiene un oscilador. Ese sonido de synth. Bueno, vamos a ver cómo funciona este módulo, que sabiendo cómo funciona este, sabéis cómo funciona este segundo. Tenemos tres modos para los módulos. Instrumento realista, sampler creativo o Lofi oscillator. Vamos a empezar viendo con el de instrumento realista. Lo primero, justo debajo tenemos la librería donde podemos elegir distintos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, cuerdas. O violín piscicato. Calimbas. Tenemos también guitarras y bajos. Luego tenemos aquí, para cambiar la octava. El fine, para ajustar en centésimas de tono. Y el paneo, para panear. No tiene ningún misterio. Pero aquí tenemos el cause, que lo que haría es aquí, cambiamos en vez de centésimas en semitonos. El start, que define dónde va a empezar la reproducción de este sample de instrumento que tenemos puesto. Y el nivel, que bueno, va a ser, pues el nivel, el volumen. Luego veis aquí que pone clean. Pues esto lo han llamado hardware mode, que emularía los circuitos de distintos aparatos analógicos. Haría que este sonido pase por ese circuito y emula ese carácter determinado. Por ejemplo, de un MPC. Tenemos esa degradación. La verdad es que está bastante chula. O si lo queremos clean, pues lo ponemos en clean. Y tenemos aquí unos poquitos. Vamos a pasar al siguiente, que sería el Creative Sampler. Y ahora quédate hasta el final, porque en esta parte concretamente de Creative Sampler, vamos a ver una cosita que no he visto que casi nadie comente en los vídeos y me parece de lo más potente que tiene el Blu-In. Así que suscríbete, dale a like, déjate un comentario si te está gustando y continuamos. Vale, aquí tenemos lo mismo. El hardware mode, que podemos ponerlo en clean o pasarlo por lo que queramos. Si clicamos aquí, tenemos pues lo mismo, más samples que podemos elegir. Y vemos aquí reflejado en el sampler. Si pinchamos en EQ, tenemos un EQ para filtrar rápidamente este sonido. Tenemos aquí varios slots para meter diferentes samples. Y aquí a la izquierda podemos determinar un modo para que cada vez que pulsemos una tecla, por ejemplo, ahora mismo está puesto en Random, y cada vez que pulsamos una tecla, se reproduce aleatoriamente uno de los sonidos que tenemos aquí en cada uno de los samples. Para darle como un poco de más realismo al sonido que tengamos. Y ahora esto es muy interesante. Si pulsamos aquí en Edit y pulsamos aquí en A-Roads, tenemos nuestro navegador de los samples. Tenemos aquí Toybox, ¿no? Y tenemos aquí una librería de samples que nos da Arturia. Pero, ¿qué es lo interesante? Que nosotros podemos añadir nuestras propias carpetas. Si yo le doy a Add Folder, puedo irme aquí, por ejemplo, a mi Drunkit y añadir la carpeta Sounds. Y aquí, ahora... Tengo mis propios sonidos que puedo usar en este pure low-feed. Como esa ocarina. Luego aquí abajo tenemos el modo Loop, lo podemos desactivar con esta obra o ponerlo... y definir el área del Loop. O podemos hacer Back and For, que sería que cuando llegara al final hiciera un Reverse. Vamos a desactivarlo y aquí, bueno, sería el Play Mode para... si queremos reproducirlo en Reverse. La Root Note, aquí tenemos de nuevo Tune para cambiar el Semitone y aquí el Fine para centésimas de tono. Luego un Gain aquí, Paneo y, bueno, nuestra selección de lo que queremos que suene del Sampler. Otra cosa que podemos también hacer es, si nosotros tenemos aquí en Ableton cualquier sonido, podemos cogerlo, arrastrarlo y ya lo tenemos directamente en el Sampler del Pure Low-Fin. Si salimos del modo Edit, pues bueno, tenemos aquí para cambiar la octava, de nuevo afinación, el Paneo, el Cores, que serían los Semitonos y el Nivel. Esta es la parte de Sampler y como podéis ver, imaginaros el potencial que tiene. Por último tenemos el Low-Field Oscillator. Aquí tenemos una librería de ondas. Tenemos de nuevo EQ, tenemos de nuevo el Hardware Mode y algunos ajustes como Cores, que ya lo hemos visto, el Timbre para modificar un poco la onda y añadir armónicos y, bueno, un Nivel. Este no tiene mucho misterio. Aquí de nuevo tenemos la librería y podemos elegir entre varios que nos ofrece el plugin. Entonces, hemos dicho que sabiendo manejar este de la izquierda, sabemos manejar este de la derecha. Vamos a pasar al tercero, el Noise Texture. Voy a poner este Preset Liminal Félix que me gusta y vamos a reproducir este loop. ¿Qué hace este Noise Texture? Desactivamos los demás módulos y escuchémoslo en solo. Si os dais cuenta, esto lo que está añadiendo es, ahora mismo, esa textura de vinilo, el Crackle este de vinilo típico. Tiene dos modos, Texture y Transient. Vamos a empezar viendo Texture y de nuevo tenemos un EQ por si queremos ecualizar ese Noise. Tenemos un control de estéreo. Podemos ponerlo en mono o totalmente abierto. Y aquí podríamos cambiar el tono que en este caso está aquí en este Preset modulado. Esto lo vamos a ver ahora en el modo avanzado del plugin. Y de nuevo aquí tenemos un explorador en el que podemos añadir nuestras propias carpetas con ambientes o ruidos que queramos añadir para darle esa textura a los sonidos. Y tenemos muchos para elegir. Diferentes tipos de ruido, diferentes tipos de hardware. Incluso sonidos naturales como pájaros, agua, hirviendo, ramas y pájaros. En fin, un montón de cositas que le añaden ese toque que está muy bien la verdad. Luego el siguiente modo que tenemos es el modo Transient. Esto es lo que sucede cuando yo pulso una tecla. Ahora mismo están los desactivados, el piano y el oscilador. Solo el Noise Transient. Y es un sonido que va a sonar justo cuando pulsemos la tecla. Si yo activo el piano, pues tenemos el piano y ese sonido Transiente al tocarlo. Y luego aquí, este botoncito, lo que hacemos es que cambie el tono de este sonido según la tecla que pulsemos. Y bueno, de nuevo, el EQ no tiene mucho misterio y lo hemos visto súper rápido. Y pasaríamos al último módulo que sería un filtro analógico Clean o Low Fee. Vamos a poner el piano y vamos a ver qué es esto. Aquí tenemos diferentes tipos de filtros. Este es el 12 dB Low Pass. Y podemos elegir a qué motor se aplica. Por ejemplo, si solo queremos que este filtro se aplique al piano, desactivamos en Yain 2 y Noise y ahora mismo solo se aplicaría al piano. Si le doy en Yain 2, también le estaría aplicando a este oscilador. Y bueno, vamos a poner esto en textura. Si le doy en Noise, también se aplicaría el Noise. Lo que tenemos para ajustar el filtro, si queremos añadir resonancias y esto para modificar el filtro con el envelope. Vamos a verlo ahora mismo. Pasemos a esta sección de abajo. Aquí solo hay dos. Amp Envelope, esto es un decorativo de como si fuera esto un altavoz y el Firtel Envelope. El Amp Envelope. Tendríamos aquí el ataque Decay, Sustain y Release de este sonido. Podemos casi que convertirlo en un pad si subimos, por ejemplo, mucho el ataque y el Filter Envelope hace lo mismo pero aplicado a esta parte de aquí. Bueno, ¿qué tenemos aquí abajo? Aquí abajo tenemos los controles de bend y modulación por si tenemos un teclado, lo cual es muy interesante porque con el Minilab, por ejemplo, o los teclados de Arturia, todos estos knobs están asignados a partes concretas del plugin y son mucho más fáciles de controlar. Entonces esto sería esta parte de aquí y cuando lo tocáramos se iría modificando. Aquí en la parte de abajo a la derecha tenemos algunos efectos como Tape Echo, Reverb, Unison o Panner y aquí ajustamos la cantidad de efectos que queremos añadir. Esto sería un acceso rápido para elegir la cantidad de efectos que queremos aplicar pero luego vamos a ver que en el modo avanzado, aquí, podemos controlar los efectos en detalle. Cuando parece que acaba el plugin no acaba, por eso os digo que es muy interesante y es mucho más completo de lo que la gente se piensa. Primero, aquí en Main tenemos lo que hemos visto antes pero de una manera gráfica el App Envelope y el Filter Envelope. Si yo quito el modo avanzado y subo el ataque, vais a ver cómo en el modo avanzado hemos modificado el ataque pero aquí. Tenemos los mismos controles, ataque, decay, sustain y release, solo que podemos aquí verlo gráficamente y controlarlo. Luego tenemos el siguiente, el panel de efectos y aquí elegimos los efectos que vamos a aplicar a nuestro sonido. En este caso tenemos en el primero un tapeco pero si pulsamos aquí podemos ver que podemos elegir entre muchos efectos diferentes como flangues, ecus, multifiltros, chorus, beatcrusher o distorsión. Luego tenemos presets que podemos crear nuestros presets y guardarlos aquí de la misma forma y los controles. Bueno, aquí tenemos tres espacios para moduladores que tenemos diferentes tipos Envelope, Random, Voice Modulator, Mod Sequencer. En este caso por aquí este de Envelope pues estará asignado algún control de los que tenemos aquí arriba. Si pasamos el ratón por encima podemos ver que el Start del sample está asignado a este de aquí. ¿Cómo asignamos los controles a cada una de estas modulaciones? Pues simplemente aquí veis que nos aparece este símbolo de aquí lo arrastramos a resonancia y ya la resonancia se va a estar modulando con este Envelope o por ejemplo el Chorus lo queremos en Random que vaya cambiando Random de semitono pues ajustamos aquí y lo ajustamos. Evidentemente así suena mal pero bueno podríamos configurarlo nosotros para que cambie solo un poquito y le dé una modulación concreta. Este panel rosita nos permite asignar controles al teclado y luego aquí tenemos cuatro macros que están asignados aquí abajo Brightness, Timbre, Time y Movement. Si nosotros quisiéramos añadir algún control a un macro por ejemplo es de la Revered Decay pues lo mismo esta flechita la adaptamos aquí y ya lo tendríamos controlado con este macro luego aquí en esta parte en este control pues tenemos ajustes más detallados no sé si estáis viendo o sea la cantidad de cosas que podéis hacer con este plugin que parece simple pero es que vosotros podéis incluso añadir al sampler un sample entero que tengáis añadirle todo el procesamiento congelar y aplanar y aplicarle todos los procesos y efectos que tiene este plugin a un sample vuestro es que incluso este loop simplemente con duplicarlo y al siguiente pure low fee nos vamos y modificamos el envelope y le bajamos 12 semitonos y lo filtramos más podemos crear una capita secundaria para el beat y bueno si te gustaría por ejemplo que hiciéramos un vídeo haciendo un beat usando este plugin o algunos otros déjatelo en comentarios y nos vemos por supuesto